La Mujer Llegó la hora de la verdad, yo te lo digo con dignidad No te equivocas, soy el amigo que le ha robado su corazón No te equivocas, soy el amigo que le ha robado su corazón Ella conmigo quiere vivir, ella conmigo será feliz Ya no soporta, has hecho daño, has engañado su corazón Ya no soporta, has hecho daño, has engañado su corazón Déjala ya, se va conmigo Déjala ya, se va conmigo Saki wanya, I want to listen Saki wanya, I want to listen Llegó la hora de la verdad, se va conmigo por tu maldad La descuidaste, no la quisiste, por eso ella me quiere a mí La descuidaste, no la quisiste, por eso ella me quiere a mí No valoraste hasta perder lo valioso de esta mujer Su bello trato, su bello trato, fina belleza, sus encantos son para mí Su bello trato, fina belleza, sus encantos son para mí Dejala ya, se va conmigo Dejala ya, se va conmigo Saki wanya, I want to listen Saki wanya, I want to listen Ay, su bello trato, fina belleza, Twa Tornilla Dejala ya, se va conmigo Subtitulado Para mí CC por Antarctica Films Argentina